Aprovechando que no hay nadie por este camino rural, voy entre naturaleza, entre campos, y estoy probando lo que, en mi opinión, es una revolución para los que usamos silla de ruedas. Y es una funda para las ruedas, Retail Trackser. Es una rueda con tacos, pero que no necesita meterse por la llanta, sino que se pone sobre la rueda original de la silla. Es una pasada. Según por dónde vamos, llevamos las ruedas originales de la silla, pero puede ocurrir que vayamos por caminos en donde una mayor tracción es necesaria. Es excelente para nieve, hielo, barro o grava, y se coloca en 30 segundos. Sin complicaciones y sin tonterías. Gracias. 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 Gracias.